Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, me gustaría agradecerles a todos la puntualidad por estar aquí con nosotros en este evento virtual del día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría que las personas que están aquí presentes nos escriban. Van a ver que se les abrió una ventana en esta aplicación. Hay una opción que dice preguntas. Nos gustaría que nos escriban si nos están escuchando bien. Y si están viendo la pantalla bien, para nosotros poder iniciar. Solamente con que nos escriban sí o no, ya nosotros podemos continuar. Perfecto. Ahí nos están escribiendo que sí nos están viendo bien y nos están escuchando bien. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos entonces al evento virtual de servicios gestionados de infraestructuras. Para los que no nos conocen, TOTUS es una empresa proveedora de sistemas y plataformas de gestión que aumentan la productividad de las empresas a través de la tecnología. Me gustaría darle la bienvenida y presentarles a todos ustedes a nuestro speaker del día de hoy. Él es Alejandro Ferrari. Ale, si puedes compartir tu pantalla para que las personas te puedan conocer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Bien, todo bien. Por suerte. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias, Ale. Bueno, él es Alejandro Ferrari. Él es Sales Specialist en TOTUS. Él cuenta con una amplia experiencia en desarrollo e implementación de sistemas. Actualmente es especialista en TOTUS Cloud y tiene una trayectoria de más de seis años en TOTUS, pasando desde el área de servicios hasta el área comercial. Antes de iniciar el webinar, por último, me gustaría informarles a todos los que están aquí presentes que en esta misma sección de preguntas donde nos escribieron que nos están viendo bien y escuchando bien, van a poder escribirnos cualquier duda o consulta que ustedes tengan a medida que avance el webinar. Así, Alejandro y Gabriel van a poder responder todas sus dudas, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí presentes y Alejandro, puedes continuar con la presentación. Perfecto, gracias Jenny. Bien, bueno, por una cuestión de performance voy a sacar la cámara, ¿sí? Después volvemos a poner la cámara al final cuando vayamos a toda la parte de las preguntas, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar con la presentación. Primero les quiero contar un poquito qué es TOTUS para los que no las conocen y para que entiendan un poquito qué es también todas las soluciones que nosotros ofrecemos, ¿sí? TOTUS es una empresa que es mucho más que un RP, ¿sí? O sea, tenemos todo lo que es productos para todas las categorías y para todo el portfolio. Tenemos un portfolio bastante amplio de todo lo que es productos para solucionar diferentes problemas que puede tener una empresa y no solamente encargarnos del back office o la parte de producción. Entonces, y además también en este caso estamos ofreciendo todo lo que es la solución cloud para nuestros productos y productos que ustedes puedan llegar a tener, ¿sí? Bien, contarles un poquito de TOTUS. Somos una empresa latinoamericana con más del 30% del market share. Sí, es una empresa de capital abierto y considerado un unicornio tecnológico. Un unicornio tecnológico quiere decir que es una empresa que vale más de mil millones de dólares. Somos número uno de soluciones de software para gestión. En la Argentina y en la región ya tenemos más de 25 años, ¿sí? Y tenemos más de 40 mil clientes en todo el mundo. Además, también contarles de que TOTUS es una de las empresas que más invierte en lo que es desarrollo y tecnologías. Nuevas tecnologías con toda la parte de inteligencia artificial que también estamos lanzando con una inversión de más de 300 millones de dólares. Nosotros siempre decimos que combinamos lo mejor de los dos mundos. ¿Qué quiere decir esto? Toda la parte corporativa, ¿sí? Que seguimos, digamos, todo lo que es el camino corporativo. Y además también nuestro ADN latinoamericano. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, por el lado corporativo tenemos todo lo que es la parte de gobernanza corporativa. Tenemos toda la parte de innovación y agilidad. Y además toda la parte de nuestro ADN, digamos, latinoamericano es estar más cerca de los clientes. ¿Sí? Ser un socio tecnológico, hacer reuniones de dueños con dueños, hablar un poco de los problemas y también entender sus problemas, ¿sí? O sea, siendo una empresa latinoamericana tenemos los mismos temas que ustedes y sabemos entenderlo mucho mejor que otras empresas que por ahí vienen afuera y quieren poner su, digamos, impronta. Bien, para contarles un poquito qué es nuestra operación internacional en estos 25 años en Latinoamérica. Totus está desde el 1997. Tenemos obviamente nuestra casa central en Brasil. Pero además también tenemos todo lo que es una distribución en bastantes partes del mundo, ¿sí? Donde México y Colombia y Argentina tenemos tres finales con 50 canales y dos centros de desarrollo. En Estados Unidos tenemos toda nuestra parte de innovación, donde tenemos todo lo que es la parte de inteligencia artificial, con un Tech Lab, una filial en Nueva York y un canal en Florida. Bueno, obviamente como les comenté al principio, en Brasil está nuestra casa matril con 11 filiales, 52 canales en todo el territorio de Brasil, 10 centros de desarrollo y 5.000 distribuidores. Y además también en Portugal y Angola, por un tema de la parte de la vertical de agro, tenemos también una filial, tres canales en Portugal y dos canales en Angola. Bien, el webinar de hoy, básicamente nosotros hoy nos vamos a centrar en todo lo que es la parte de cloud. La idea es que contarles un poco todo lo que nosotros ofrecemos con nuestra infraestructura cloud y cómo les puede resolver un montón de problemas en el día a día. Primero, comentarles qué es lo que nosotros hacemos con nuestra solución de Totos Cloud. La idea es que ustedes, es sacarle trabajo a ustedes, o sea que no tengan que estar insumiendo recursos y tiempo en todo lo que es la parte de cloud para disponibilizar nuestros servicios a sus clientes internos. La idea es que ustedes dejen de preocuparse por todo lo que es la adquisición, administración, mantenimiento de equipamientos, toda la parte de licencia, respaldos y todo obviamente lo necesario para mantener la performance de nuestros productos y también mantenerlos online. La idea del Totos Cloud es que ustedes se desliguen de todo eso y nosotros les damos la solución directa para que puedan empezar a utilizarla y les funcione de la mejor manera. Voy a comentarles un poquito cada uno de los pasos que nosotros cumplimos con toda nuestra solución de Totos Cloud. Vamos a empezar primero por la parte de infraestructura, donde vamos a comentarles un poquito qué es lo que damos incluido con nuestro servicio de Totos Cloud, todo lo que es la parte de licencias de Windows Server incluidas. Por ejemplo, si el cliente también necesita una infraestructura que no sea Windows, también tenemos obviamente la posibilidad de ponerlo en Linux, pero para todo lo que es la parte de Windows ya están las licencias incluidas, para todo lo que es base de datos en SQL Server también vienen las licencias incluidas. El servicio incluye toda la infraestructura necesaria para poder garantizarles un 97.5% del SLA, que básicamente es el tiempo que nosotros aseguramos que van a tener servicio. Obviamente hemos tenido todo años en los que fueron del 100%, pero se asegura que les podemos garantizar el 97.5%. También tenemos todo lo que es la parte de backup diarios e históricos. Esto nos encargamos nosotros de todo lo que son sus backups, y se hacen snapshots diarios de todo lo que son sus ambientes, y también se guardan históricos por si llegaran a necesitar volver atrás. Bien, después tenemos obviamente todo lo que es dentro de nuestra parte de infraestructura, un servicio especializado, en donde nosotros también, además de darles todo lo que es el equipamiento técnico, también ofrecemos y ponemos a su disposición todo lo que es la parte de recursos humanos. Nosotros tenemos un equipo en el cual les damos la parte de la operación, administración y mantenimiento, además del soporte, de los productos que están dentro del Totus Cloud, para que obviamente siempre tengan la mejor performance, y siempre estén administrando toda la parte de los diferentes productos nuestros, de nuestro portfolio que van a tener dentro del Totus Cloud. Con todo lo que es obviamente la configuración, la instalación, los mantenimientos, la performance de la base de datos, todo eso lo lleva a cabo nuestro equipo que es especializado en todos nuestros productos, y garantizamos que el buen desempeño de todos nuestros productos, que esa es la parte especial que nosotros tenemos con nuestro servicio de Totus Cloud, que no es solamente un hosting. Bien, un poco también contarles todos los servicios incluidos que vienen con nuestra solución de Totus Cloud, básicamente vamos a tener desde la instalación y la configuración con todo el control de infraestructura, pero también nombrarles un par de puntos importantes que tiene esto, como el monitoreo y la disponibilidad de los indicadores de desempeño, tenemos gente que va a estar monitoreando todo el tiempo los servicios que ustedes tienen dados de alta, para que si llegara a haber algún tema o algún problema o algo, puedan resolverlo de manera proactiva. Además también tenemos, para contarles un poquito toda la parte de seguridad física y lógica de las soluciones, toda la parte de backup diarios, de las bases de datos y del núcleo de la aplicación, porque nosotros no solo hacemos backup de los datos, sino que también hacemos de los ambientes. Entonces tienen las dos patas aseguradas en todo lo que es backups. Además también tenemos todo lo que es la parte de control de actualizaciones y cambios de infraestructura, los servicios de monitoreo 7x24, los servicios de call center para ustedes, del 9x5, esto nos van a asegurar de que ustedes cuando tengan algún problema o simplemente tengan algún tema de performance con respecto al producto, puedan directamente llamar a nuestra mesa de ayuda donde los van a atender y los van a poder gestionar cualquier inconveniente. Además también tenemos todo un sistema de llamados a través de Mantis, en los cuales también pueden levantar directamente inconvenientes y serán atendidos por nuestro equipo. Bien, siguiendo adelante un poquito, también tenemos características oficiales que ofrecemos, como el uso de enlaces dedicados para ustedes, también el hospedaje de otras aplicaciones que no sean aplicaciones TOTUS, nuestro data center permite que ustedes puedan también poner soluciones, no necesariamente sean de nuestro portafolio. Tenemos todo lo que es la mesa de ayuda para esas funciones especiales que ustedes quieran ingresar en nuestro servicio de TOTUS Cloud. Y además también, obviamente, el servicio de backup externo al data center. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quisieran tener estos backups que nosotros hacemos diarios o de forma histórica en algún otro centro o en algún otro data center que ustedes tengan en su empresa o alojado en otro lugar, también podríamos compartir esos backups para que ustedes tengan doble respaldo. Bien, un poquito también contarles lo que es la cobertura a nivel internacional que nosotros tenemos de nuestro servicio de TOTUS Cloud. Básicamente, aseguramos la latencia más baja en el punto donde ustedes vayan a utilizar todos nuestros servicios. Esto quiere decir que cuando ustedes contratan el servicio de TOTUS Cloud, lo que vamos a hacer es hacer las pruebas de latencia sobre cada uno de los data center y así buscar la mejor ubicación para hospedar cada uno de los servicios y poder también asegurarles la mejor baja latencia en cada uno de los puntos donde vayan a utilizarlos. Obviamente, también tenemos múltiples puntos de servicio en toda América que también nos da justamente que podamos asegurar la latencia más baja. Bien, pasamos a todo lo que es, vamos a hablar un poco de seguridad en cuanto a todos nuestros data center. Nosotros tenemos redundancia en múltiples servicios, perdón, en los múltiples puntos del data center donde vamos a tener todo lo que es sistemas de redundantes de refrigeración y para todo el data center donde nunca se va a perder absolutamente ningún momento de la cadena de frío en cuanto a la estructura donde está alojado nuestra isla. Tenemos también todo lo que es datos backups y enlaces redundantes, o sea, en cuanto a conexiones, datos, storage y la parte de los ambientes. Y además también el data center cuenta con energía estabilizada, UPS y generadores redundantes. Esto genera, lo que van a hacer es que básicamente asegurar este SLA que nosotros estábamos comentando al principio, el 97,5, en la cual muchas veces es mucho más alto por justamente todas estas precauciones que nosotros tomamos a nivel de servicio. También comentarles un poquito cómo es nuestra infraestructura de conexión. La parte de todo lo que son nuestros clientes tienen varias opciones de conexión hacia nuestro data center, donde vamos a tener siempre dividido en dos en lo que es la parte de servidor de aplicación con todo lo que es el RP y demás. Y también tenemos toda la parte de servidores web con Fluid y otras herramientas web. Pero nosotros le disponibilizamos a los clientes diferentes opciones de conexión, en la cual puede ser desde cualquier lugar con internet a través de una VPN, para clientes que puedan tener sus colaboradores internos a través de trabajando de manera de home office. O también podemos hacer a través de los MPLS una conexión punto a punto directa a su oficina. También tenemos la opción de que si ustedes tienen equipos que, por ejemplo, no son compatibles con el data center y demás, nosotros también proveemos los dispositivos para que puedan hacer la conexión directa de VPN directa con nuestro data center en las diferentes oficinas que ustedes tengan, ¿sí? Y así asegurar puntos de conexión por todos lados que les puedan asegurar a ustedes de que siempre vayan a llegar al data center. Además, también, con el punto a punto nosotros podemos facilitar todo lo que es que los usuarios siempre se conecten a la VPN, por ejemplo, de su oficina. Y como en la oficina ya tienen el punto a punto, ya van a poder acceder a todos los servicios y a nuestro data center, y así no tengan que darle varias múltiples conexiones a VPN a los usuarios finales. Bien, en cuanto a datos de lo que son nuestros clientes y por qué nos eligen, ¿sí? Básicamente, a ver, ¿por qué son convenientes todo lo que son los servicios cloud? Básicamente, primero, porque les da la flexibilidad, ¿sí? Los usuarios van a poder escalar todos los servicios y ajustarlos a las necesidades que vayan teniendo, ¿sí? Hoy ustedes pueden tener, por ejemplo, una cierta cantidad de usuarios, 100, 200, ¿sí? Y el día de mañana la empresa crece y van a necesitar 500 usuarios, 1,000 usuarios. Bueno, nosotros siempre estamos escalando estos servicios para que siempre obtengan la mejor performance del producto y que puedan también dar servicio a toda esa cantidad de usuarios, ¿sí? Después, obviamente, todo lo que es la parte de eficiencia, ¿sí? La idea de que puedan lanzar rápidamente todas sus soluciones al mercado, eso es lo que nosotros ponemos mucha énfasis, ¿sí? Y obviamente también que bajen los costos de infraestructura, ¿sí? Al ustedes no hacerse cargo de todo lo que son la parte física, también les da mucha eficiencia, ¿sí? Obviamente también todo lo que es la parte de valor estratégico, le van a dar una ventaja competitiva, ¿sí? A través de la tecnología, ¿sí? Donde van a innovar todo el tiempo en lo que es performance para los clientes también internos y externos, ¿sí? Y obviamente también todo lo que es la parte de retorno de inversión, ¿sí? Hay estudios que han indicado de que siempre hay un retorno de inversión cuando se pasan a servicios cloud, ¿sí? O sea, con todo el dinero que puede perder una empresa en cuanto a contratar gente para administrar los servidores, renovar los servidores, comprar equipamiento nuevo, ¿sí? Contra un servicio cloud en el cual no tienen que preocuparse por nada porque nosotros hacemos todo esto, da un retorno de inversión bastante importante, ¿sí? Y obviamente viniendo a esto de la parte de retorno de costos, ¿sí? Obviamente la reducción de costos, ¿sí? Las empresas de gestión de activos de software ya han señalado de que han recuperado costos de un 20 a un 30% pasándose a cloud, ¿sí? Entonces, por eso también nosotros llevamos a cabo toda esta movida de poder ofrecerle servicio cloud a todos nuestros clientes y que puedan pasarse a lo que es un servicio 100% administrado por nosotros y que ustedes no tengan que preocuparse por nada, ¿sí? Bueno, esto es un poco datos de lo que son nuestros clientes actualmente. Tenemos más de 80 clientes alojados a nivel internacional, ¿sí? Con más de 700 usuarios que acceden a otras plataformas del portfolio. Tenemos 11.000 accesos a Proteus diarios, ¿sí? Proteus es nuestro RP, ¿sí? Y estos son los usuarios que tenemos diarios entrando constantemente a cada uno de sus servicios. Tenemos parents y storages productivos, redundantes y de backup. Más de 200 máquinas virtuales, ¿sí? O sea, esto es toda la infraestructura que hoy nosotros tenemos y con la cual estamos dando servicio a todos nuestros clientes. Bien, un poco de casos de éxito. También contarles qué fue lo que también algunos clientes nombraron con respecto a nuestro Totus Cloud. Sí, está la Oxford University Press en Argentina, la cual tiene sede en Inglaterra. Y ellos destacaron cómo nosotros hicimos todo lo que fue nuestro servicio de Totus Cloud en la TAM. Y la rápida implementación de todos los servicios en nuestro Totus Cloud. Y también cómo se mejoraron esos servicios, ¿sí? Porque ellos lo que cuentan como caso de éxito es que hubo un 30% de incremento en lo que es la performance del producto. Y además aseguramos mucha más baja latencia para todos los puntos donde ellos se iban a conectar. Porque no solamente tienen en Argentina, sino también en México y Brasil, ¿sí? Entonces, ellos estaban comentando esto de que funcionaba mucho mejor todo el servicio. Y además también, ¿sí? Que ellos recalcan la velocidad con la que pasamos del datacenter que ellos tenían a nuestro datacenter y levantamos los servicios justamente por las personas especializadas que nosotros tenemos en cuanto a nuestros productos y cómo sabemos qué puntos atacar en ciertos momentos, ¿sí? Bien, esto es un poco de nuestros clientes en el portfolio que nosotros tenemos para comentarles quienes ya tienen nuestro servicio de Totus Cloud. Y hoy están utilizando todos nuestros servicios. Obviamente estos son algunos de los ejemplos. Tenemos muchos más y en los que también podemos básicamente hacerles conexión con ellos y que ustedes, que ellos mismos les cuenten su experiencia con nuestro servicio de Totus Cloud. ¿Sí? Y también lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? En el caso de los clientes que por políticas de seguridad o por normas y demás, no puedan tener sus datos fuera de la empresa, ¿sí? Nosotros también estamos haciendo un servicio gestionado de infraestructura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que si ustedes tienen productos alojados hoy en un datacenter de manera on-premise, nosotros podemos ayudar con todo lo que es la administración de los recursos, la seguridad, el backup, la performance, y también darte soporte especializado que nosotros hacemos en nuestro datacenter en el de ustedes. Obviamente esto requiere de un relevamiento técnico sobre todo lo que es la infraestructura que actualmente tienen. Y esto es lo que va a ayudar a nosotros a decirnos cómo les podemos dar la solución y armarles una solución exclusiva para cada uno de los clientes que no puedan tener sus servicios de manera cloud. ¿Sí? Obviamente el servicio gestionado lo que ofrece es el monitoreo de los servidores de manera on-premise de manera remota. ¿Sí? Todo lo que es la administración de la base de datos, servicios especializados sobre nuestros productos, las buenas prácticas de administración de backup, performance, arquitectura de tus servidores y demás. ¿Sí? Nosotros podemos también hacer todo lo que es la gestión del armado de un datacenter en su empresa. Podemos hacer todo lo que es la infraestructura y compra de equipamientos para que ustedes puedan armar su datacenter también. O sea, no solamente es que les damos la gestión de sus servidores, sino que también los podemos ayudar a armar su propio datacenter. ¿Sí? Bueno, eso es un poco todo lo que nosotros estamos ofreciendo con nuestro servicio cloud de Totus. ¿Sí? En los que obviamente los invitamos también a probar todo lo que es nuestro servicio cloud para que puedan ver la diferencia en cuanto a performance de nuestros productos con respecto a servicios que simplemente dan hosting. y pueden alojar nuestros productos ahí con respecto a nuestro servicio diferencial sobre la administración y además también todo lo que es la parte de datacenter con la seguridad. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a todo lo que es la parte de preguntas. Y les voy a presentar a Gabriel Verón, que está acá presente con nosotros, en el cual él me va a estar ayudando con todo lo que es la parte de responder preguntas. Él es técnico. ¿Sí? Gaby, si querés, te doy la palabra y presentate. Así te conocen también. ¿Bien? Buenos días. Yo soy quien coordina todas las tareas de datacenter y específicamente realiza los relevamientos de cada compañía para entender en dónde están parados, para poder luego asistirlos en todas las necesidades que puedan llegar a tener eventualmente, para lograr que todos los productos de Totus trabajen de la manera más eficiente posible. Bien, gracias, Javi. Bien, perfecto. En la parte del panel, ¿sí? De donde está el webinar van a tener una parte donde dice preguntas que van a poder ahí escribirnos las preguntas y nosotros las vamos a ir leyendo online y vamos a poder ir respondiendo todas estas preguntas que nos pueden llegar a hacer. Exactamente, Ale. Nuevamente, igualmente para reforzar, recuerden cuando iniciaron la sesión, se les abrió esta ventana de la aplicación y ahí tienen esa sesión que se llama Preguntas, en caso tal de que alguno tenga alguna duda o alguna consulta específica de lo que fue explicado por Alejandro en el día de hoy. Y si se animan, pueden dejar la consulta acá, así nosotros, entre Alejandro y Gabriel, pueden darle respuesta en el día de hoy. Gracias. Igualmente, para los que no se animen a hacer las consultas, porque hay algunos que no les gusta hacer las preguntas por este medio, nosotros, finalizado del webinar, vamos a estar enviando una encuesta que va a tener una sesión, una pregunta que dice comentarios, donde ustedes van a poder dejarnos cualquier duda y nosotros después nos vamos a comunicar también telefónicamente para poder resolverla. Bien, acá hay una pregunta de Jorge Díaz, Gaby, esto creo que es para vos, dice, una duda, los datacenters, ¿dónde alojan la infraestructura? ¿Es propia o utilizan Google u otra global? En el caso del datacenter de Argentina y México, lo tenemos posteado dentro de la infraestructura de Claro, en el caso de Argentina es uno de los mejores que tenemos en el país y es de calidad mundial, y en algunos casos de Latinoamérica muy específicos, donde tal vez no se logra la mejor eficiencia a nivel latencia, también alojamos en el B-Cloud de Claro y en IFX, dependiendo el caso de donde mejor ocurra la latencia para llegar a cada una de las filiales de la compañía que va a trabajar con nuestros productos. Bien, perfecto, gracias Gaby. Ahí Jorge responde tu pregunta, si quieres contestar. Bien, acá hay otra pregunta de Isabel, dice, con respecto a la versión del license server, ¿hay alguna restricción sobre la antigüedad de la misma? ¿Tenemos data azul y nos vemos obligados a trabajar en versiones con varios años de atraso? A ver, esto en cuanto a la parte de productos, básicamente, a ver, no hay ninguna restricción con todo lo que es los productos que tengan ustedes, porque los servidores son nuestros y nosotros instalamos los productos, entonces, así como ustedes hoy tengan la infraestructura que tengan en su datacenter, nosotros la podemos migrar al datacenter de Totus sin cambiar absolutamente nada, la idea es que ustedes no tengan que cambiar nada si es en cuestión de, por ejemplo, actualizar versiones y demás, con lo que tienen funcionan, se puede hacer tranquilamente. Bueno, acá Jorge también responde, te agradece Gaby, te dice que excelente, que lo conoce y es muy bueno el datacenter de Claro. Bien, todavía no hay ninguna pregunta nueva. Acá hay una persona, Ricardo Pereira, que está preguntando si virtualizamos con Hypervi. En el caso de Argentina, virtualizamos todo con Hypervi y en el resto todo con VingWare Datacenter. Gracias Gaby. Bien, por ahora creo que no hay más preguntas, ¿no Alejandro? No, por ahora no hay ninguna más. Bueno, igualmente entonces, si les parece bien, como les comenté en el formulario que les va a llegar de encuesta finalizado a este webinar, ustedes si se animan y quieren hacerles alguna consulta adicional, van a poder escribirnos por ese medio sin ningún problema, si nosotros después nos contactamos telefónicamente o vía mail para darles respuesta a su consulta. Sí, una cosa para agregar, Jenny, que me gustaría comentarles, con respecto a la parte de servicio gestionado, pueden solicitar todo lo que es el relevamiento que nosotros le estamos ofreciendo de manera gratuita para que puedan, primero para que nosotros podamos conocer la infraestructura que tienen actualmente y también podamos armarles una solución exclusiva para todos los que tengan de manera on-premise y no puedan pasarse a lo que es nuestro TOTUS Cloud. Acá está Juan Manuel Zurro que hizo una pregunta, dice, nosotros contamos con TOTUS 12, ¿cómo son gestionadas las actualizaciones del producto? ¿Es hecho por ustedes? ¿Tenemos ambiente de testeo? Gracias. Bueno, acá tenemos dos preguntas por responder, si querés, Gaby, vos responde la parte del ambiente, arranca vos y yo después le respondo la parte de actualizaciones. Para todos los casos existe el ambiente productivo, el ambiente de desarrollo y el ambiente de validación. Eso les permite trabajar en forma paralela previo a la actualización, no solamente a la actualización, sino a los cambios que puedan surgir o necesidades de nuevos desarrollos para cada uno de los productos de manera segura, fuera del ambiente productivo y luego pasarlo a lo productivo previamente habiendo hecho toda la validación de que los procesos hayan quedado como corresponde. Lo mismo aplica en realidad a las actualizaciones. Exacto, sí. Para todo lo que es, por ejemplo, el ERP, sí, se hacen lo que son paquetes para lo que es actualizaciones, en la cual son horas para actualizar el ERP, más que nada por todo lo que conlleva todo lo que son las rutinas y demás, y la prueba de las mismas, pero la idea es que también se haga de esta manera que les comentó Gaby, al tener los tres ambientes diferenciados, la idea es que se pregaza primero siempre en la parte de desarrollo, después se pasa a la validación y en donde se valida, se chequea que todo esté correctamente y después ahí se pasa a la parte productiva. Pero sí, las actualizaciones las hacemos nosotros y obviamente con ayuda de ustedes para todo lo que es las validaciones de lo que usan día a día. Gracias, Gaby, por la respuesta. Ahí está agradeciendo Juan Manuel, está diciendo que fue muy claro. Gracias. 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 Bien, creo que no hay por ahora más preguntas. A ver, acá hay una. Sí, hay una más. Gracias. Gracias. Dice, buenos días. ¿Este servicio incluye soporte al producto en sí mismo, Proteus y Fluid? Sí, 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 sí. No es solamente soporte sobre lo que es el data center y toda la infraestructura, sino que también damos soporte sobre todo lo que es la parte de Proteus y de Fluid que estén alojados. En realidad, no es solamente de Proteus y Fluid, sino cualquier servicio que ustedes puedan meter dentro del data center, de nuestro portafolio. Si ustedes, por ejemplo, quieren instalar otra aplicación, básicamente ahí será interiorizarse en esa aplicación y poder darle también lo que es el servicio. Pero, principalmente, sí, todo lo que es nuestro portafolio incluye el servicio de soporte. No, por favor, de nada, Iván. Cabe mencionar que todo lo que es el soporte dentro del cloud es prioritario y es preferencial, sobre todo en lo gestionado dentro del cloud, ya que además se realizan numerosas tareas preventivas y de mantenimiento que, por lo general, si uno no tiene el servicio gestionado en premise o no tiene el cloud, no lo suele tener y esto permite que todas las herramientas nuestras trabajen de manera más óptima. Gracias. 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 Acá hay otra pregunta de Ana María González que dice, ¿Entonces el servicio se puede contratar con cloud y comenzar a gestionarlo desde ahí? Sí, exactamente, sí. O sea, cualquiera de todos nuestros productos se puede contratar directamente de la modalidad cloud, ¿sí? Y directamente, ni bien se hace la aceptación de la propuesta, ya sé, lo primero que se hace es la creación del ambiente y ya se disponibiliza el producto, sea RP, sea Fluid o lo que ustedes quieran poner en nuestro portafolio y se empieza a usar desde el minuto cero toda la parte de la infraestructura cloud. Sí, entendí que iba por ese lado, así que pone Ana María que es porque aún todavía no contrató. Sí, de manera casi instantánea, cuando se hace la propuesta, ya se disponibilizan los ambientes para empezar a hacer, digamos, el uso de todos nuestros productos. De nada. Gracias. Gracias. Bueno, acá está Matías Fernández, que no está haciendo una pregunta, si no está agradeciendo que fue muy clara y concisa la presentación. Gracias Matías por el feedback. Gracias. 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 Bueno, no sé si ya estamos con las preguntas. Jenny, no sé si querés hacer un cierre. Igual, de todas maneras, siempre obviamente están todos los canales abiertos para que cualquier duda que tengan o si necesitan algún relevamiento o saber algo más, nosotros siempre vamos a estar a disposición de ustedes. y bueno, nada, esperemos que muchos de ustedes puedan acceder a todos nuestros servicios y mejorar todo lo que es la parte de infraestructura. Muchísimas gracias, obviamente, por la atención. Muchísimas gracias a ustedes también, a Gabriel, Alejandro, muchísimas gracias por habernos hecho esta presentación, casi como dicen nuestros asistentes, la verdad que fue bastante clara y concisa. Agradecerle también a todos los que estuvieron presentes aquí, puntuales, para acompañarnos en este evento del día de hoy virtual. Como les dije, nosotros les vamos a estar enviando una encuesta, sería de mucha ayuda que nos puedan ayudar dándonos unas respuestas, y también nosotros les vamos a estar enviando un mail de agradecimiento, y ese mail va a tener un link en el que ustedes van a poder acceder a este video de toda esta grabación que hicimos en el día de hoy, para que ustedes lo puedan replicar, y además lo puedan compartir con colegas de la compañía, en caso tal de que así lo deseen. Gabriel, Alejandro, muchísimas gracias. Un placer. No, por favor, gracias a todos que están del otro lado. Perfecto, muchísimas gracias a todos, entonces, y nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.